¡Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca! Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Andrés Mosquera podría hacer nuevo refuerzo del Toluca. Ambriz quiere fichar al Defensa Colombiano para la apertura 2022 de la Liga MX. Andrés Mosquera, defensa de los Esmeraldas del León, es uno de los objetivos que tiene el conjunto de los Diablos Rojos del Toluca para la apertura 2022 y habría pedido a la buscar su fichaje. De acuerdo a los rumores, Mosquera, defensa colombiano de 32 años, es uno de los jugadores que Nacho Ambriz quiere para su nueva estructura en el Toluca. Luego de que Toluca fichó a Jean Meneses, ahora el jugador de León que pide Ambriz es el Defensa Mosquera, quien milita en León desde el 2017. Mosquera tiene contrato hasta junio de 2023 y de acuerdo a Transfermark, tiene un valor de 800.000 euros. En el clausura 2022, Mosquera jugó 16 partidos con la Fiera, acumulando un total de 1,225 minutos, posicionándose como uno de los jugadores titulares más importantes. Se le cae el fichaje a Toluca, los Tigres buscarían mantener al Diente López. Nicolás López quiere seguir en el conjunto felino. No es ningún secreto que los Diablos Rojos de Toluca están interesados en Nicolás López, de los Tigres, y aunque parecía que todo iba bien ese fichaje se les podría caer. Según información dada por TUDN, el Diente quiere seguir jugando para los de Nuevo León, por lo que ya estarían viendo los planes de su renovación. Aunque todavía no está nada cerrado y los Diablos aún pueden negociarlo, el panorama se complica más, pues el jugador uruguayo por el momento no se quiere cambiar. Por último, a día de hoy no se habían anunciado rivales para los Diablos Rojos en pretemporada, pero se acaba de confirmar uno de los equipos que enfrentarán. El primer rival de Toluca para la pretemporada serán los solos de Tijuana, pues así lo anunció el equipo fronterizo a través de sus redes sociales. Toluca empezará a preparar el siguiente torneo a finales del mes de mayo, por lo que se calcula que los Diablos tengan al menos cinco partidos de preparación.